Liturgia de las Horas Vísperas Memoria de Nuestra Señora del Rosario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Resplandeciente de alegría, amargo mar de los pesares, vestida de gracia y de gloria, te cantamos, oh Virgen María. Gozosa cuando a Dios concibes, cuando anhelante das el fruto, cuando lo ofreces y lo pierdes al Hijo, que es la luz del mundo. Salve, primera de los mártires, en el dolor de tu martirio, tu corazón supo de espinas, tu alma de cruces y de lirios. Reina de gloria refulgente, madre fecunda de la iglesia, cuando las llamas del paráclito del mundo ardieron las tristezas. Recoged las aves marías, para un rosario de azucenas, cantad a María alabanzas, que es madre de eterna belleza. Amén. Salmo 121 Antífona El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra del Espíritu Santo. Salmo 126 Antífona Estaba su madre junto a la cruz de Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde. Los que comen el pan de sus sudores, Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos. Una recompensa es el fruto de las entrañas. Son saetas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ellas su aljaba. No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estaba su madre junto a la cruz de Jesús. Cántico de Efesios Antífona Alégrate, Virgen Madre. Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara el momento culminante, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Virgen Madre, Cristo ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Lectura breve. Gálatas capítulo 4 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Responsorio breve. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, el Señor está contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Cántico evangélico. Antífona. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Preces Proclamemos las grandezas de Dios Padre Todopoderoso, que quiso que todas las generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle diciendo, Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Señor Dios nuestro, admirable siempre en tus obras, que has querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo. Haz que todos tus hijos deseen y caminen hacia esta misma gloria. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Tú que nos diste a María por madre, concede por su mediación salud a los enfermos, consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, y a todos abundancia de salud y de paz. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Tú que hiciste de María la llena de gracia, concede la abundancia de tu gracia a todos los hombres. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Haz, Señor, que tu iglesia tenga un solo corazón, y una sola alma por el amor. Y que todos los fieles perseveren unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Tú que coronaste a María como reina del cielo, haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu reino. Mira a la llena de gracia, y escúchanos. Confiando en el Señor que hizo obras grandes en María, pidamos al Padre que colme también de bienes al mundo hambriento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, que por el anuncio del ángel nos has hecho conocer la encarnación de tu Hijo, infunde tu gracia en nosotros, y concédenos, por la intercesión de Santa María Virgen, que podamos alcanzar, por la virtud de la pasión y de la cruz de tu Hijo Jesucristo, la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.